sino todo el vecindario sale a pedir justamente por justicia porque no lo asistieron, lo dejaron tirado al chico. ¿Néstor? Jorge, Lalo, ¿cómo les va? Buenas noches. Estamos ubicados en Villa 9 de Julio, en la esquina de Piedra Labrada y Donato Álvarez. Efectivamente, el fin de semana, cerca de las 11 de la noche, Claudio Iván Laureano, un chico de 23 años que solía venir a limpiar vidrios a esta esquina, donde están cortando en este momento los vecinos y los familiares, fue embestido violentamente, según la información policial, por un Ford Falcon que habría estado conducido por un hombre de unos 40, 43 años de edad, altísima velocidad y que después se determinó tendría alcohol en sangre, es decir, estaba ebrio, no estaba en condiciones de manejar. El chico, a pesar de que fue asistido en el lugar, minutos después termina muriendo y hoy los vecinos, los familiares, los amigos han salido a pedir justicia. Hay que decir que este chico, según nos cuenta la familia, ya la vamos a escuchar, estaba haciendo una suerte de changuita, como le llaman ellos, para juntar unos pesos porque, como esas cosas del destino, quería hacerle un regalito a su hijito de dos años que está cumpliendo años justamente hoy. Por eso también está la mujer alzando en brazos a la criaturita que ahora se ha quedado sin su papá. La familia pide justicia, este hombre no ha sido detenido por lo que sabemos y que en consecuencia la investigación les dé una respuesta, aunque claro, la vida del chico ya nada la devuelve. Esto hablábamos hace un ratito. Sí, estaba trabajando acá hace un poco más de un mes porque él no llegaba con la plata. Venía a hacerse unos manguitos y esa noche se quedó un rato más porque hoy es el cumpleaños de mi sobrino y necesitaba hacerle el cumpleaños. Por eso se quedó un rato más. Bueno, y aquí está Carla, vos sos la esposa de Iván y justamente estaba haciendo unos pesitos, como dice Celeste, para el bebé. Su hijo. ¿Y cumpleañitos? Cumple dos años hoy día. ¿Qué sentís en este momento, Carla? Bronca, impunidad, porque lo dejaron sin papá, mi hijo. Y hoy no está para cantar ni su cumpleaños. ¿Tenés ni idea qué pasó? Esta persona está identificada, ¿verdad? Está identificada, pero no nos lo han dicho a nosotros. ¿Pero no está detenido? No está detenido, está libre, como si nada. Mató a una persona y se fue a su casa, está durmiendo como si nada. Dejando a una familia destruida. ¿Y además de haber estado, según ustedes, borracho, pasó a altísima velocidad? Dobló como quiso. ¿Lo asistieron acá a tu marido o no ni siquiera llegaron a asistirlo? Lo asistieron los policías, le hicieron el RCP y ya no había nada por hacer cuando vino la ambulancia por la demora que tuvo. Norma, usted es la mamá, la mamá de Iván, ¿verdad? Sí, yo soy la mamá de Iván. Y yo lo que quiero pedir, justicia, no lo juzgo y que me lo mato. Porque es un ser humano, quizás se equivocó como tanto, que nos deja un gran dolor. Pero yo como creí, yo entendí hoy que creo que se va a ser el único juez, abogado, que va a hacer justicia. Porque él sabe todo lo que pasó. Nosotros somos seres humanos, nos equivocamos en la vida. Y yo le quiero pedir a esa persona que esté en ese volante, si no está apto para hacerlo, que tome conciencia y no destruya a otra familia más. Es que yo de acá lo perdono porque no soy Dios para perdonarlo. Pero puede, quizás sea peor que él, aunque no conduzca. Bueno, duro para una madre, ¿eh? Muy duro, muy duro.